Amame Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Porque yo siento que me muero, cuando a mi lado ya no estás Porque yo siento que te quiero, cada día más y más Y cuando estoy entre tus brazos, mi vida tiene otro color Y cuando tú me das un beso, me robas el corazón Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me niegues tu querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Porque yo siento que me muero cuando a mi lado ya no estás Es que yo siento que te quiero cada día más y más Y cuando estoy entre tus brazos mi vida tiene otro color Y cuando tú me das un beso me robas el corazón Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé